En las próximas semanas, Tulum participará en la exposición Latidos de México 2022, cuya sede será el Paseo de Reforma y las Rejas del Bosque de Chapultepec de la Ciudad de México, desde donde se reflejará la labor que ha estado realizando el primer regidor encargado de la promoción de este evento, David Tabalán, para mostrar ante el mundo la multiplicidad de rasgos de los pueblos mayas a través de fotografías que revelarán la nobleza del noveno municipio de un escaparate ya denominado Latidos Mayas. Así lo informó el propio concejal del cuerpo, Edilicio Tulumnense. Bueno, Latidos Maya viene del proyecto nacional Latidos México. Esta exposición visual, artística, consiste en dar a conocer los lugares emblemáticos, pueblos mágicos, en nuestro municipio, pero este ya es a nivel nacional. Va a estar participando 12 artistas de talla internacional. A nosotros nos va a representar Ariel Carlomagno, un fotógrafo muy conocido de National Geographic. Y vamos a estar exponiendo imágenes, videos también, documentales de nuestro municipio. Ya empezó, de hecho, a realizarse estas actividades. Se visitaron cenotes, comunidades mayas, para conocer textil, gastronomía y la cultura en general. Entonces, esta exposición ocurrirá en el bosque de Chapultepec y también en Paseo Reforma. El primer regidor del Cabildo informó que Tulumnense es invitado para participar en el proyecto Latidos Mayas dentro del plan fotográfico y visual a nivel nacional Latidos de México 2022, cuyo evento es organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, por Ariel Carlomagno, fotógrafo y colaborador de National Geographic, del director del evento, Atonatiu Bracho, y el patrocinador oficial Motorola, todo bajo la coordinación de María Fernanda Díaz, directora de Relaciones Públicas en Tulum. Para Notivision informó desde Tulum, Francisco Canul.